Abril es sinónimo de fiesta para todos los sacrofamilenses. Rincón de Mellado, sem bandera tricolor para honrar las tradiciones criollas y al ritmo de la música chilena, festejar uno de los brebajes más populares, la chicha. Ven a disfrutar durante tres días de música folclórica, comidas típicas, entretención y un ambiente familiar que promete conquistar a todo el país. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril, en Rincón de Mellado, decimocuarta versión de la fiesta de la chicha. Durante el día disfruta de competencias campesinas típicas, entre ellas la zaranda. Para la familia, el circo se toma las tardes del fin de semana de la chicha, con diversas funciones y de forma totalmente gratuita. Y para los más pequeños, juegos infantiles y granja educativa. En el escenario principal, artistas tanto locales como nacionales, encenderán con música y folclor toda la jornada. Ya lo sabes, desde el 12 hasta el 14 de abril, fiesta de la chicha de Rincón de Mellado. Desde este lindo y hermoso valle del Rincón de Mellado, quiero invitar a la fiesta campestre más grande de la región del Maule, y por qué no decirlo de Chile, 12, 13 y 14 de abril. El día 12 tendremos a Américo, el día 13 a Bombo Fica y el día 14 grandes grupos folclóricos a nivel nacional. Tomaremos rica chicha y rico vino de este lindo y hermoso valle. Todos invitados a la fiesta de la chicha de Rincón de Mellado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!